Villalobos también participando de la segunda edición del Penta, balance para este octavo puesto que has logrado. Bueno, muchas gracias. La segunda edición que corro y la verdad que el año pasado lo corrí de cara dura y este año me entrené un poquito más, pero bueno, hay muy buen nivel y recontento por el resultado. La familia que es lo mejor de la carrera, siempre apoyando. Corré con mi hermano al lado, también está bueno, chocarnos las manos en la parte de trote le da un plus especial a la carrera y bueno, gracias a los que organizan la carrera porque sin ellos no podríamos competir. Hablarnos un poco del recorrido, ¿cómo fue para vos? La parte de nadar me cuesta, si son 10 metros más me ahogo y el kayak también son las dos debilidades que tengo. Después la moto emparejé un poco, muy muy duro el circuito y en la bici también fue duro, pero se mantuvo y bueno, el trote es lo que queda del resto del cuerpo. ¿Qué te queda de esta edición? Nada, lo que te dije recién, la familia siempre alentando, que es lo mejor de la que tiene la carrera, el abrazo final con la familia y nada, competir y superarse día a día uno mismo, ¿no? Excelente trabajo. Bueno, muchas gracias, gracias.